El Parque Zoológico de El Centenario, que este 2017 cumple 107 años de vida, es hasta ahora el principal centro de alojamiento y desarrollo de fauna silvestre en cautiverio de Yucatán, al contar con una población superior a los 618 individuos de diversas especies. Aunque en Mérida existen tres zoológicos, este sitio inaugurado el 20 de septiembre de 1910 es el que más animales tiene en sus encierros. El Centenario cuenta con 195 aves de 33 especies diferentes, 228 ejemplares de reptiles de 38 especies y 195 mamíferos de 35 especies diferentes. Leones, jirafas, cebras, peces, tigres, monos, serpientes y cocodrilos, entre otros, se encuentran en especial resguardo porque el Centenario también es considerado como una unidad de manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. El Centenario es hasta ahora el sitio de recreo y esparcimiento familiar con una de las afluencias más altas de visitantes en la entidad, con un registro anual que ya supera por mucho las 50.000 personas. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.